Hoy vamos a ver entonces cómo posicionamos los negocios en las búsquedas de Google y en Google Ads. Primero quisiera hacer un poquito de contextualización, ya que antes incluso del COVID y ahora mucho más, los negocios se han volcado al tema digital. Pero también vamos a ver un poco sobre el comportamiento del consumidor en la actualidad. Ahora recordar que tenemos algo maravilloso que es Google, que es esta plataforma gigante de internet que nos permite hacer búsquedas instantáneas. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque, claro, antes los negocios para darse a conocer utilizaban lo que conocíamos antes como la guía telefónica o las páginas amarillas, ¿no es cierto? En el cual las personas, pues, iban, el usuario final iba, cogía su guía, ¿no es cierto? Iba a las páginas amarillas y, bueno, necesitaba un abogado o buscaban los abogados. Necesitaba algún otro tipo de servicio, fontanería, necesitaba posiblemente algún otro servicio como, no sé, taller mecánico, en fin, todo lo que yo, cualquier servicio que yo necesitaba, pues, este servicio yo recurría físicamente, agarraba la guía telefónica y esta guía telefónica me servía para ver el contacto y, claro, aquí también en la guía telefónica se podían haber los anuncios grandes remarcados en cuadrita o en anuncios pequeños que ya los negocios, pues, mientras más pagaban a la guía telefónica tenían la posibilidad de ser más visibles. Pero en todo caso esa era la lógica hace tiempos atrás. Ahora esto cada vez es mucho menos, incluso recordar que ya ni siquiera vamos a ver la guía telefónica, ni siquiera vamos a, y estas guías telefónicas cada vez son más pequeñas y van a completamente a desaparecer. ¿Por qué? Porque ahora aparece Google, Google como una herramienta para poder encontrar, buscar cosas. Y si, del otro lado, me dirá la audiencia si es que no le pasa así, si es que cuando estamos de pronto, bueno, antes tema del COVID, incluso ahora, ¿no? Estoy en mi casa de pronto, ya estoy cansada de cocinar y quiero un servicio a domicilio de comida china o de cualquier tipo de comida. ¿Qué es lo que hago? Pues busco en internet. ¿Quién da este tipo de servicios? Servicios de comida de entrega a domicilio. Hay cobertura y todo. Y esto lo vemos prácticamente a diario. Este, el entender, ahora esto es importante, el entender ahora cómo han cambiado los comportamientos de búsqueda de nuestros clientes, es que nos debemos preguntar ahora, nosotros estamos presentes en estos medios digitales en el cual va a buscar el cliente mi servicio. Y hay que recordar algo interesante. Dentro de marketing digital se denomina algo que se llama demanda activa. ¿Qué es la demanda activa? La demanda activa son aquellas personas, aquellos usuarios, ¿no es cierto? Aquellos posibles prospectos que ya están, ¿no es cierto? Necesitando de la herramienta o del servicio como tal. Cuando ya están buscando mi producto, cuando estoy buscando justamente el ejemplo de la comida en los negocios o, por ejemplo, quiero comprar zapatos o quiero irme a la farmacia más cercana, ¿en dónde van? Van directamente a Google, a buscar. Y claro, ahí es cuando nosotros como negocios desde el otro lado podemos utilizar algo que se llama la ficha de negocios de Google My Business. Ya vamos a entrar un poquito, les voy a compartir. Primero, aterrizando un poco, ¿cómo buscaríamos un servicio como tal? Por ejemplo, yo he puesto aquí algo que es spa en Quito. Yo, por ejemplo, quiero atenderme, arreglarme, irme o por el día de la madre o incluso por el día de padre quiero regalarle esto a mi papá. Pues bueno, pongo spa en Quito. ¿Qué es una de las tendencias de búsqueda? Por lo general buscamos o dónde encuentro servicios de algo. Yo lo puse así. Y miren qué interesante aquí. Bueno, por un lado encuentro algo que dice anuncio. Esto no viene al contexto del tema de hoy, pero sí que yo puedo saber que hay una empresa, en este caso, que se llama Joyas del Ecuador Spa, que está pagando ya en Google para hacer campañas en Google Ads, que esto es otra cosa. Pero lo puedo analizar y incluso me sirve para analizar la competencia. Estoy revisando, estoy dentro de cómo buscaría mi usuario final. ¿Sí? Dentro de mi usuario final, pues yo lo que tengo es que busco, quiere un span Quito, quiere los servicios y me trae esta información que yo puedo entrar a hacerle clic de primera mano. O también me trae algo importante que es el mapa. ¿Sí? Si es que esta misma búsqueda, bueno, yo lo estoy ahorita haciendo en mi portátil, pero a mucha de la gente también la utiliza en su teléfono, en su smartphone, ¿no es cierto? Y aquí vamos a poner esta. Vamos a entrar a esta. Vamos a ver qué me enlaza con el sitio web, qué me enlaza con la ruta y qué es lo que se me está abriendo ahorita. Una aplicación de Google, de Google Maps, en la cual me indica, bueno, aquí se abre un poco esta ficha. Ya vamos a ver que esta es la ficha de negocios configurada, en este caso, para esta empresa puntual que se llama Essential Dye Spa. Vamos a cerrar un momento la ficha porque lo que quiero es que vayamos viendo cómo un usuario final, una persona que está en este caso, mujer o hombre, está buscando un servicio de spa, va a encontrar, bueno, aquí en Quito tengo estas opciones. Todos estos globitos rojos que yo encuentro, ¿sí? Están asociados a un servicio que tiene que ver algo con spa, por eso Google me trae aquí. Ya vamos a entrar un poco a ver el detalle, ¿sí? En todo caso, si yo le doy clic acá, ahí es cuando se me habilita esta ficha y me dice algo interesante, me dice el nombre, tiene encargado aquí una foto, me muestra información de valor para el usuario. En este caso, por ejemplo, la dirección y antes de eso, el sitio web, si este está enlazado, un sitio web, ya vamos a ver, por ejemplo, si está enlazado, me puede llevar al sitio web de esta empresa, que se está demorando esto un poquito. Ah, vamos a cancelar esto porque no sé por qué se demora. Ok, regresémonos nuevamente a esta ficha de Essential Dye Spa. Listo, aquí, ¿qué es lo que, pues, qué tengo? Tengo la dirección también. Algo súper importante, me da una puntuación. Aquí me dice que hay 4,8 estrellas, pues, tiene una buena puntuación. Es decir, han habido 76 comentarios en Google. Y si yo, bueno, vamos a ver si abrimos otra para que no se nos borre, no se nos carga la misma. Yo quiero ver estos comentarios. Yo puedo ver estos comentarios. Me dice, yo como usuario, recordemos, estamos en la versión de usuario, de usuario cliente que está buscando, que está necesitando un servicio y que puede ser el mío o un producto como tal de mi empresa, ¿no es cierto? Entonces, me dice, para Essential Dye Spa, esa que le tomamos al azar, me dice que hay 76 opiniones. Puedo ver incluso estos testimonios, imagínense, gratuitos que la gente pone porque ha sido bien atendida en este espacio físico. Y que aquí, hablando de espacio físico, realmente hay algo que no he comentado desde el inicio. Esta ficha de negocios de Google My Business, que ya vamos a ver después cómo se configura, funciona muy bien para negocios físicos. Por eso decía, spas, restaurantes, ferreterías, todo lo que tenga que ver. E incluso si eres un profesional y tienes tu oficina, lo puedes también crear. ¿Por qué? Porque esto georreferencia al sitio. Vimos que está enlazado con el mapa. Esto como una pequeña introducción que no, que me había olvidado de comentarles. Entonces, y aquí que estoy nuevamente regreso a esta visión del usuario, del cliente que está demandando un servicio y que no sabe dónde encontrarlo y se metió a Google, pues comienza a ver información de valor de algunas fichas. En este caso, por ejemplo, como decía, estas estrellas en realidad son muy valiosas porque es el testimonio vivo de clientes que han ido a este lugar y se han atendido, pues aquí me dice, mira, todo muy lindo y muy agradable, atención personalizada. Yo puedo ponerle a mí me gusta este comentario, ¿sí? Y eso genera, aquí te dice, mira, Google te dice, gracias por compartir tus comentarios. Está enlazada con algunas etiquetas, por ejemplo, que tienen que ver con mascarilla, que tiene que ver con cuerpo, que, bueno, tiene que ver con viaje también, aceite, mujeres, ¿sí? Y todas estas a la larga son testimonios que dan los clientes a la empresa. ¿Por qué esto es vital? Porque, bueno, yo como dueño del negocio puedo decir, sí, mi negocio es espectacular, doy garantía total y todo me echo las rosas, pero si es que los propios clientes elaboran un testimonio o hacen un testimonio porque en realidad se han visto beneficiados y me dan esta puntuación, esto va a ser que alguien, en este caso yo, que no conozco a esta empresa, pues diga, me llama la atención de todas estas y aquí el usuario puede ver al final, este, mira, ya vamos a entrar un poco más en detalle como para ir comparando. Yo como usuario compararía, a ver, me quiero ir a un spa, pues tengo que ver el que sea mejor, el que realmente me encaje, el que realmente vea que me va a garantizar un servicio adecuado, ¿no es cierto? Entonces, entrando un poquito más antes de ver otro tipo de ficha, ¿qué más tengo? Tengo la dirección, la dirección aquí me dicen dónde está exclusivamente, por eso les decía que georreferencia el negocio ya en el mapa como tal de Google, me da el horario, recordar que esto es información valiosísima, el horario, ¿no es cierto? Es algo vital porque hay veces pasa que, y a muchos nos habrá pasado que vamos, vamos, nos hacemos del viaje al lugar y está cerrado, o está por cerrar y no nos atiende y nos dicen vuelva más tarde, esto es molestosísimo y esto daña mucho esta percepción del cliente hacia nuestros servicios, ¿no es cierto? Hacia nuestra marca como tal. Por eso tener súper claro esta información del horario de atención es súper vital. Por ejemplo, ahorita que me dice está el horario abierto y que atiende a las 8, pues bueno, estamos por llegar al mediodía, alcanzo perfectamente bien. ¿Qué otro tipo de información valiosa tengo? Pues tengo el teléfono. Aquí yo puedo, si estuviera haciendo esta búsqueda desde mi smartphone, también me da la posibilidad de que yo pueda coger y llamar en ese momento. Le doy clic y me sale llamar. No hace falta que el usuario, en este caso digite 099-966-1493, no hace falta que lo digite, sino solo le pone llamar y automáticamente el teléfono le englaza, le saca del Google Maps y le englaza a la aplicación de llamada del teléfono y hace la llamada. Entonces, yo quiero que vayan viendo este potencial que tienen las fichas de negocios de Google My Business para poder acceder y estar sobre todo en este aparatito, en el teléfono, en el smartphone de nuestro cliente. Recordar que también hablando de tendencias o comportamientos del usuario, una de las cosas es que mucha gente ya utiliza esto como medio de trabajo. Siempre está revisando sus correos, está revisando, bueno, calendario, en fin. Y dentro de esto es, pues, si algo necesita, lo busca por acá. Entonces, ¿qué otra cosa más información de este lugar? Pues mira, me dice, hoy estamos lunes, ¿sí? Y en lunes a esta empresa en particular, pues, tiene este nivel de usuarios presentes ahí. Entonces, de pronto yo puedo decir, claro, yo prefiero más bien las primeras horas de la mañana, donde no esté muy concurrido y me puedan atender perfectamente, ¿sí? E incluso, mira, si yo le doy clic acá, acá me va pasando por los días. Tengo, y esto por eso se pone como horarios más populares. Tengo de lunes, del martes, en fin de toda la semana, ¿sí? Y, bueno, aquí, aquí no trae información del resto de días. Pero, bueno, ¿qué otra cosa valiosa el usuario que está buscando un negocio, no es cierto, encuentra? Y hemos visto haciendo un recorderis, pues, veo primero los comentarios, me enlaza un sitio web. Aquí puedo ver si es que me enlaza un sitio web. Otra cosa más importante también que antes de avanzar. Tengo la dirección, pero, claro, de pronto yo digo, bueno, y este gándara y ni sé cuánto, ¿dónde queda? ¿Qué es lo que yo hago? Pongo ruta y automáticamente de donde yo esté se marca un canal, y esto lo hemos visto bastante en Google Maps, que te dice, bueno, ¿cómo llegar? Y te dice, ¿cómo llegar? Y te marca la ruta y te dice, bueno, agarra a la izquierda, avanza dos kilómetros y lo que sea, y te hace llegar. Esa información, imagínense, utilizando la tecnología gratuita para que nuestros prospectos, las personas interesadas en nuestro negocio tengan estas facilidades de poder llegar a nuestro negocio. ¿Qué otra cosa interesante? Pues, bueno, habíamos visto las fotos. Esto también, las fotos es imprescindible, porque ustedes saben, hay un dicho muy interesante que, claro, una imagen habla más que mil palabras, igual un video habla más que mil imágenes. Entonces, saber poner constantemente toda la información visual que podamos tener de nuestro negocio es vital, de nuestros productos, de nuestros servicios. Por ejemplo, digo, bueno, estoy interesada, a ver, ¿será que me convence este spa para irme a atender? Bueno, aquí tengo primero una foto de, ya veo cómo es, me gusta y puedo navegar en todas las fotos. Esta foto no me agrada, o sea, no me dice mayor cosa. Esto hay que cuidar muchísimo ya cuando tengamos puesto. Aquí me dice, bueno, todas y aquí me dice las del propietario. El propietario ha puesto esta foto, esta sí ya veo que es la portada, es la, perdón, el, claro, sí la portada o la parte frontal del negocio. Aquí me dice cómo es, yo ya tengo una idea, si yo llego físicamente, cómo, a qué lugar me voy a encontrar. Y aquí veo, pues, este, ya fotos del interior. Esto es importante también, del interior, del exterior. Aquí hay otras fotos del interior y más fotos para saber. Aquí hay una foto. Esta foto, ojo, esto es una foto de una base de datos de una imagen gratuita. No me comunica nada, sé que es esto. Es mucho mejor tomar fotos de mis propios clientes, obviamente, pidiéndoles el permiso, porque eso se hace que sea más natural, se humaniza un poco la marca. La gente ya tiene claro qué tipo de personas y todo van a ver. Esto en esta ficha, ¿no es cierto? Vamos a ver nuevamente qué se borró aquí. Vamos a ver nuevamente, es penquito. Teníamos esta, teníamos, por ejemplo, metámonos acá. Acá también tengo su sitio web. Aquí tengo 4,4. Mira, yo puedo comparar. Si me voy por comparaciones, esta le lleva la palma. Y, ojo, mira cómo le ubica Google. Le va a ubicar en la, a este, joyas del Ecuador, le pone primero, porque adicional que está pagando. Si vemos que acá dice anuncio, está pagando a través de generar campañas en Google Ads, pero también tiene puntuaciones de 5.02. Esta es una empresa que realmente es, ha trabajado mucho, debe tener su sitio web. También veamos si me permite abrir en otra página. Me enlaza, se dan cuenta, desde el propio Google. Me puede enlazar al sitio web de la, de la empresa como tal. Veamos si me carga. No, está cargando. Aquí está, perfecto. Aquí está. Me lleva al sitio web de esta empresa, ¿sí? Y, claro, positivo, les decía, en el orden de jerarquía también de estas estrellas, ¿sí? De cómo ha dejado, qué referencias positivas han dejado los usuarios. Por esto es vital que, claro, cuando ya la gente aprende a configurar, vamos a ver un poco después por dónde lo pueden hacer, cuáles son los beneficios. Y ya viendo desde el lado del, del back office, de cómo vería un administrador, esta ficha también lo vamos a ver. Pero, en forma general, este, vemos cómo se puntúan los diferentes servicios. Por ejemplo, aquí hay otro, me llama la atención, tiene 4.4. Vengo acá, dice, ajá, también tiene, tiene otro tipo de fotografías. Ajá, por ejemplo, tiene, sé que acá hay una hermosa piscina, ya me doy cuenta. Y acá tiene, miren, aquí tiene más segmentada los tipos de fotografías que se pueden validar. Tengo servicios, tengo, este, de los visitantes, que, es decir, las personas que han visitado la, este sitio, ellos han tomado la foto y han colgado y han dicho, yo estoy aquí físicamente en este lugar y esta es la foto, ¿sí? Esto también se puede pedir a los, a los usuarios, de los visitantes. Ya, otras fotos del propietario, bueno, que se repiten en general en las de, de todas, pero ya puedo tener como una idea, ¿no es cierto? Puedo también meterme aquí, como les decía, está el sitio web, el cómo llegar, el guardar este sitio, esto a Google también le puedes decir, guárdame este lugar porque me gusta y de pronto no voy a ir solo una vez, sino voy a ir varias veces para que te recuerde. Que otra cosa, como habíamos mencionado, el horario es importante. Y este, incluso esto aquí me puede ver en el mapa. Si yo, por ejemplo, digo, sí, a ver, esta quiero ver. Vamos a venirnos acá. Entonces, ups, esto se está abriendo, no quiero que se abri el mapa, sino que se vea, por ejemplo, aquí. Ah, me dice, mira, tienes, tienes resultados en la web, también te da que esta, esta cascada spa, que si no estoy mal, es la misma anterior que habíamos visto, también tenemos la web. Entonces, hasta aquí quiero que vean, bueno, esto en un caso. Otra cosa, por ejemplo, aquí puse uniformes escolares, quito. Vamos a poner, para poner otro ejemplo. Ah, pero vamos a poner desde el Google. Ya, entonces aquí vamos a poner uniformes escolares. Y aquí esto aplica a cualquier tipo de, puede ser, de pronto, escolares en Quito. Igual, ¿qué me muestra? Aquí no hay ninguna empresa haciendo anuncios, pero sí tengo el mapa. Y aquí me dice, mira, por ejemplo, este de acá. Esta me presenta más. Aquí yo puedo enlazar. Esta es una ficha un poco más completa que trabajamos con un cliente anterior. Tengo los productos. Eso es lo chévere que puedo hacer. Aquí están preguntas y respuestas. Tengo la capacidad de contestar preguntas. O más bien dicho, los usuarios que están buscando por Google tienen la capacidad de revisar, de mandar preguntas. Por ejemplo, ¿están atendiendo ahorita? O este servicio, ¿cómo lo manejan? O ya, en fin, preguntas puntuales que quieran hacerse a la empresa. Esto también se revisa, ¿sí? Aquí más información. ¿Qué les va a decir cómo está esta ficha? Entonces, es vital, es realmente vital que ahora todos los negocios, si por ejemplo yo cierro esto y digo, bueno, ahora me voy al mapa. Yo estoy de pronto por el norte y yo lo que quiero es de pronto, a ver, veamos esta ficha. Esto está cerca, está por el batán, dice, me llama la atención. Aquí dice uniformes, escolares, me da la foto, me dice exclusivamente lo que quiero, lo que quiero hacer, lo que quiero ver, ¿sí? Y puedo ir viendo en el mapa cuál me queda más cerca. Si yo estoy por este sector y me queda está más cerca, voy y le doy clic e incluso me dan las opciones de llegar a esta empresa. Ahora, esto ya lo hemos visto como una opción de cómo el usuario final va a buscar el producto o el servicio, cómo lo busca cuando lo necesita y esto cómo yo lo englazo a mi ficha de negocios. Ahora, ¿esto con qué se consigue? Bueno, pues esto se consigue, como les había dicho, con Google My Business. ¿Cómo se lo hace en forma general? Pues hay que tener un correo de Gmail, ¿no es cierto? Crearse un correo de Gmail de manera gratuita. Esta ficha también es gratuita, es un servicio, es una aplicación de Google que da los negocios de manera gratuita y, bueno, veamos en forma general qué características tienen. Entonces, es cuestión de poner Google Mi Negocio o Google Mi Business y les va a salir, ¿sí? Entonces, podemos acceder. Bueno, yo tengo también mi acceso, pero quiero ver un poquito para que ustedes vean cuáles son las características que da esta aplicación. Bueno, por un lado, obtener en un solo sitio la información de tu negocio y que esta información sea visible cuando alguien busca un producto o servicio relacionado con lo tuyo. Como decía, conocer los comentarios que hacen sobre tu negocio es importante porque, claro, también puedes tener comentarios positivos como también puedes tener de los otros negativos, que por ahí alguien recibió un mal servicio o tuvo una mala percepción y habla mal. Entonces, esto también es súper importante saberlo manejar, saber contestar adecuadamente y hacer que más bien esa situación negativa o este comentario negativo o una percepción negativa del cliente, pues, tenga, yo le pueda dar la vuelta, pues, decir, pues, mis disculpas, somos humanos también como seres humanos y como dueños de negocios nos podemos equivocar, decir, lamentamos mucho los inconvenientes, volver a hacer un comentario al respecto contestándole a esta persona y diciendo que, pues, va a volver a tener un buen servicio con nosotros, también se podría hacer. Y con esto convertimos, ¿no? Porque hay muchos clientes que pueden venir y decir, ah, mira, esta persona tiene un mal servicio, pero enseguida le han contestado y le han dado solución. Y esto habla bien de nosotros. Administrar, como decía, el negocio o su negocio, que es esta otra. Mira, también aquí te sale Google My Business en tu smartphone. También hay una app de Google My Business. Tú puedes hacer el seguimiento, la gestión, ya vamos a ver de esta ficha, ya sea en tu computador o en el teléfono. Es decir, mientras estás viajando, estás afuera de oficina, puedes seguir administrando, posteando, ya vamos a ver qué tipo de información más se puede hacer dentro de la aplicación móvil, ¿sí? Y, pues, toda la información de tú en un solo lugar. Ahora, voy a meterme un poco a una ficha para que vean un poco cómo es este perfil. Y, claro, les voy a comentar de esta que manejé en algún tiempo de algún cliente. Que tengo esta información, página principal, donde me dice, mira, cuántas personas han visto esta ficha tuya. ¿Cuántas búsquedas? Ha habido 1,007 búsquedas en este mes. Este es un rendimiento mensual. En este mes, sobre el tema de los uniformes. ¿Qué actividad ha habido? Y aquí te dice, visitas por la búsqueda. Eso quiere decir que cuando se entran a Google, por ejemplo, aquí, que estamos aquí desde Google y desde Google búsqueda buscamos, es la información que se ve acá. También cuando tenemos en mapas y la gente, qué porcentaje de gente nos ha buscado en el mapa, ¿sí? Y, este, importante, como les decía, primero la información, aquí yo puedo poner la dirección, de qué área de servicio, el horario de atención, aquí es donde configuro, aquí es donde pongo, incluso, este, siempre Google My Business te recomienda cuando hay feriados o, por ejemplo, en este tema de confinamiento, aquí es donde yo le puedo avisar a mis usuarios, ah, por ejemplo, voy a comenzar a atender desde la próxima semana, los días tal, tal, previa cita, todo esto yo puedo informar y esto se hace visible ya en Google. Es importante también manejar estos horarios atípicos, también ponerlos, también te permite, no es que solo te permite poner el horario de lunes a domingo y se acabó, sino también te dice, ah, por ejemplo, en esta fecha tú puedes setear horarios diferentes e incluso por ahí, este, había una ficha, ya vamos a ver, de cómo el negocio estaba manejándose a raíz del confinamiento, ¿sí? Esto también se sacó. Puedes enlazar a la página web si la tienes, ¿sí? Y aquí agregar una serie de productos y una serie de servicios, por ejemplo, etiquetas. Aquí este tema de las etiquetas también es vital. ¿Por qué? Porque yo tranquilamente, bueno, si estamos hablando en este caso de este ejemplo, uniformes, yo te puedo poner todo lo que tenga que ver con uniformes escolares, con uniformes deportivos, uniformes de parada, camiseta, bueno, todo lo que tenga que ver. ¿Para qué? Si alguien busca acá algo que sea uniformes o solo busca pantalones deportivos o uniformes para niños, lo que sea, el darle yo más información a Google sobre de qué es mi negocio, recordar que Google a la larga de los buscadores son algoritmos altamente calificados y lo que ven es texto, ¿sí? Y a ese texto yo le tengo que guiar, yo le tengo que decir a Google, hey, señor Google, yo aquí estoy con mi empresa de negocios y que tengo, vas a este de uniformes, todo lo que tenga que ver con material deportivo, camisetas, qué sé yo, va ahí. Y lo mismo, soy un negocio de spa y, bueno, mi negocio de spa tiene que ver todo lo que sea con cuidado facial, bajar medidas, todas las terapias posibles, en fin, todo esto yo lo tengo que poner. ¿Por qué? Porque acá en Google hay que recordar que en Google la gente va a buscar de diferente forma. Esta ficha de negocios también es valiosa porque, vamos a ver los insights, también te da aquí en algo que se llama estadísticas, te da algo que se llama tendencias de búsqueda. Dice búsquedas utilizadas para encontrar tu empresa. Entonces, alguien digitó uniformes y yo salí en la ficha con este negocio, 31 usuarios buscaron uniformes, o 21 usuarios buscaron uniformes militares, ¿sí? Si vamos viendo ahí las intenciones de búsqueda, o 14 personas buscaron uniformes de colegios, o mandil, en fin, ¿sí? Esto me permite, ¿qué me permite? Que yo pueda saber qué intenciones de, ¿cómo busca? Es decir, cuando un usuario, el usuario de mi nicho de mercado está buscando mi servicio, mi producto, ¿cómo lo digita aquí? Esto es vital para que yo, cuando haga las publicaciones, recordar que esto solo es un medio, lo ideal sería, yo como consultora de negocios, siempre lo recomiendo, que se cree más bien una ficha de negocios, más bien dicho, una página web, y que esta ficha, ¿se recuerdan que acá teníamos en información que podíamos poner el sitio web? Sí, pues aquí, bueno, esta empresa ya no lo tiene, pero puede poner su sitio web particular. Y recordar que el sitio web, ese sí es tu casa digital. Pero, atención, también una buena noticia, habrá negocios que dicen, Katia, yo ahora no tengo la posibilidad de invertir para una página web, porque, bueno, una página web podría estar oscilando entre desde unos 300 a 500 dólares, pueden costar hasta 2,000, 3,000 dólares, dependerá. Pero una básica, pues, puede estar en estos rangos iniciales que te había comentado. Si no tienes, también hay una opción muy interesante, y es que la ficha de negocios de Google My Business también te permite crear un sitio web. ¿Y cómo sería? Es este web, por ejemplo. O sea, si alguien quería llamarse uniformes escolares, solo así, pues tienes, y, por ejemplo, aquí puedo ver el sitio. Vamos a abrir en otra pestaña para que no se nos cierre. Y aquí yo puedo ver este, este es el enlace de mi sitio web, ¿sí? O de esta empresa, más bien dicho, ¿sí? Aquí está, bueno, te pide cotización, te saca información de las publicaciones, las últimas actualizaciones. Es una página web. Y esta página web, obviamente, te permite que la accedas desde cualquier parte del mundo, ¿sí? Y es un sitio web que tú, bueno, no estará mucho, muy personalizable y sobre todo tendrá esta extensión que es, en este caso, perdón, business.site. Pero ya lo tienes. Hay empresas que de pronto no han hecho su página web, que, como digo, es recomendable crearse primero su sitio web, porque ahí ese sitio web es la base de tu crecimiento digital. Es importante. Aquí yo quiero hacer una puntualización. Los negocios tienen que lanzarse a tener presencia digital. Y, claro, ahora estamos dando una herramienta puntual que es la ficha de negocios para negocios que tienen presencia física, ¿sí? Y que los que no tienen sitio web, buena noticia, pueden acceder a un sitio web gratis, gratis, y que, pues, para primera mano, hasta que esté su sitio web propio, pues, es una opción, ¿sí? Le pueden mandar a sus clientes y ellos pueden ver esto. Aquí puedo personalizar algunas cosas, bueno, que no es propio de este tema, pero sí. ¿Qué otra cosa, como les decía, qué información puedo ir tratando aquí en esta ficha de negocios es, por un lado, como les decía, mire, yo puedo crear una promoción que diga actualización sobre el COVID-19. Yo puedo poner mi empresa puntual en esta situación de COVID, estamos atendiendo de tal forma por este canal, estos son los nuevos horarios de atención, te puedo hacer llegar el producto a domicilio, en fin, cualquier información yo lo puedo ir colocando aquí. Incluso todas las publicaciones yo le puedo dar un botón de acción, un llamado a la acción, decir, mira, reserva aquí y mira todas estas opciones. Reserva aquí, pide en línea, compra o más información o regístrate. Y esto, claro, ¿a dónde te llega? Por ejemplo, si yo digo, bueno, llamar ahora, pues, y aquí le pongo el teléfono. O si le digo más información y aquí le mando a la landing page de mi página web donde está todo el detalle del producto con los beneficios y todo lo que yo pueda crear. ¿Sí? ¿Qué más? Entonces, este es un tipo de oferta. ¿Qué otro, otro tipo de publicación? Recuerden que estamos en publicaciones, creando publicaciones. ¿Qué otro tipo puedo crear ofertas? Decir, bueno, en esta época estoy dando el 2x1, estoy dando los 15 primeros que se acerquen a mi sitio web o que accedan a través de esta publicación, van a tener el 10% de descuento. En fin, aquí también lo puedo poner una linda foto, puedo poner el título, puedo poner desde y hasta dónde aplica la, 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 ¿cómo se llama? La publicación, ¿sí? Y adicional, ¿qué otra cosa? Tenemos varias opciones. Crear un nuevo producto, por ejemplo, ah, soy una pastelería y estoy sacando unas nuevas tortas de chocolate húmedas, qué sé yo. Entonces, tomo una foto espectacular de aquí, este es el nuevo producto o que tiene, no sé, alguna característica en especial. Puedo poner los precios, puedo especificar la categoría. Este tema de categorías también es importante ir clasificando tus productos o servicios por categorías porque esto también ayuda a que Google entienda de qué trata tu negocio. También puedo poner el botón de llamado a la acción y más detalles de información, ¿sí? ¿Qué otro tipo de publicidad puedo hacer? Puedo hacer las novedades. En este caso, todo lo que tenga que ver con lo que está pasando con tu negocio se puede trabajar. Yo quiero que vayan viendo, si se dan cuenta que tengo varias opciones, tengo novedades, tengo productos, tengo ofertas. A la ficha de Google My Business se la trata como otra red social más. Si yo posteo cada tres veces a la semana en Facebook, en Instagram, en LinkedIn, en Twitter, dependerá, también la tengo que hacer ya incorporar estas mismas publicaciones en la ficha de negocios de Google My Business. ¿Por qué? Porque esto va a hacer que esta ficha esté actualizándose con información y recordar que, claro, cuando alguien buscaba esto, recuerdan que veíamos las imágenes, vamos a volver nuevamente a hacer la vista, veamos aquí, por ejemplo, nuevamente uniformes escolares en Quito, ¿ya? Si yo veo, por ejemplo, esta de acá, aquí me sale, miren, aquí me salen, bueno, todos los productos y posible ver más. Puedo ver más productos, puedo ver ofertas y esto está en línea. Esto es, esto es mantener actualizada toda la información, todo lo que estoy haciendo, las novedades, las mejoras, lo que estoy trabajando en mi negocio, lo puedo promocionar siempre acá, publicitar acá, ¿sí? ¿Qué otro más? Eventos, por ejemplo, vamos a hacer un evento. Ahora se han dado mucho, como lo que estamos haciendo ahorita. Webinars para dar contenido de valor a tu audiencia, a tu cliente, guiarles un poco, solidarizarse, generar contenido de empatía, darles desde tu punto de acción tips para mejorar o cómo pueden utilizar tu producto, tu servicio en esta época. En fin, mucha información también se puede hacer a través de los eventos, que también lo puedes poner, una buena portada y aquí, bueno, para todos aquellos negocios que de pronto aquí, recordar que se necesita bastante material audiovisual y una de las herramientas que yo les recomiendo es Canva. En Canva van a poder hacer videos, imágenes súper bonitas con los tamaños adecuados para las diferentes redes sociales, incluida esta, que te permite tener una buena maquetación de tus, de estas apariciones visuales. Igual aquí, bueno, el tema de evento también tenemos fecha de inicio, fecha final, en fin, ¿sí? La publico y cuando la publico automáticamente se verá aquí en estas publicaciones adicionales. Incluso, mira, esta propia publicación, que esta es una ficha que ya no se la ha estado trabajando, bueno, la empresa ya cerró, pero mira, por ejemplo, te dice, esta ficha o este post, dice que tiene 96 visualizaciones. Tú puedes compartir, también te dice cero clics y te da opciones de que edites o la elimines o que la veas, dice, ver publicación en la búsqueda. ¿Cómo se va a ver en la búsqueda esta publicación? Se la ve así, mira, y aquí, y aquí esto es algo importante que es lo que no se había visto. Si alguien buscara esta empresa, va a salir de manera gratuita en toda la parte, recordar que como que estuviéramos en el mismo, en la misma revista de las páginas amarillas. Te va a salir en grande un cuadrado ocupando, aquí en este caso en Google, todo el espacio de la ficha de negocios. Las fotos, el nombre, los comentarios, te va a llevar a la web, cómo llegarlo, horarios de atención, más productos, en fin, cualquier tipo de información que tú puedas ponerla a disposición. Por eso el tema de hacer las publicaciones, siempre es recomendable manejarlo seguido, ¿sí? Aquí te da, bueno, este te da un informe propio para, yo como estoy logueada, me da el informe propio, pero esto no lo vería el usuario final, ¿sí? En todo caso, recordar que una ficha de negocios bien configurada, en realidad es oro puro para llegar de manera precisa con estos productos, con estos servicios en las búsquedas de Google y en Google negocios. Así que, bueno, en forma general, esto es la información que les quería compartir. Esto, como les digo, ha otro dato importante, cuando quieran configurar esta ficha de Google My Business, pues tienen que solicitar una autorización a Google, tienen que pedir la autentificación de la ficha y esto normalmente se demora unos 14 días, que te llega una postal física a tu negocio para que Google confirme que tú mismo eres el dueño del negocio. Con esa, con esa postal que tiene un código, con eso activas la ficha y automáticamente activada la ficha comienzas a hacer visible toda la información. Mientras tanto, no lo vas a poder hacer. Así que, esto en forma general, mostrarles también otro tema. Acá dentro de fotos, casi me olvido, hay un esquema que de Google te permite clasificar el tipo de imágenes. Tienes las imágenes propias del propietario, imágenes del cliente, ¿sí? E imágenes 360 grados, que también si tú tienes aquí fotos con estas cámaras GoPro, puedes hacer esta visión grande, ¿no es cierto?, donde puedes navegar y estas fotos, por lo general, si ya la tienes, es porque Google paga a fotógrafos para que vayas retroalimentando la base. De esto funciona también Google Maps, que también tú la puedes ir llenando. También puedes ir poniendo videos, también puedes ir poniendo fotos del interior, del exterior, puedes poner productos, puedes poner al equipo, en fin, muchísimas cosas más también como información. Mientras más información, mientras más contenido le demos al cliente e incluso, y damos aquí, recuerden las opiniones, en las opiniones yo aquí puedo ver todas las que son, las que están respondidas y las que de pronto aún no respondo. Y esto es importante, estar pendiente de responder enseguida a los comentarios de los usuarios. Aprovechar esta coyuntura, que si es que alguien nos deja un comentario, pues, negativo, nosotros tengamos esa proactividad de ver qué pasó y darle un buen servicio, con eso, que eso queda evidenciado, de que damos respuesta y que tratamos de solventar las necesidades de cualquier cliente. Esto en la parte de las opiniones, que se las gestiona desde aquí. Y mensajería, como les decía, también nuestros usuarios pueden enviarnos mensajes, que también los usuarios pueden hacerlo desde las apps y también podríamos contestar desde ahí. Entonces, bueno, esa, esa información quería compartirles. Este, para mí ha sido un placer dar este taller, este webinar muy práctico sobre una herramienta que yo considero vital para todos los negocios físicos. A desarrollar esas fichas de negocios a Google, es importante que estemos digitales. Aquí, en Ecuador, estamos todavía dormidos en la parte digital. Este es el momento y esta es una ficha que ya todos los negocios deberían tenerlo. En todo caso, al final, ya para rematar, quisiera, si es que alguien necesita, puedes aprender a través, yo tengo una academia en la cual pueden acceder y por una suscripción mensual de 10 dólares, ahí tienen un curso completo de cómo crear la ficha de negocios y más cursos, como por ejemplo, cómo crear tu página web, cómo hacer campañas en Facebook, en fin, muchísimas estrategias de marketing, lo pueden entrar. Y entonces, todas las personas que quieran un mes gratuito para que vean cómo está la plataforma, pueden entrar a este enlace dentro de katiaman.com slash mes gratis. Y de pronto, otras personas que digan, Katia, yo no lo quiero manejar, quiero que tú me ayudes, quiero una asesoría contigo, pues manejamos una asesoría a las 3 primeras personas que pueden entrar a este enlace, katiaman.com slash gratis guión consulta. Y pues eso en forma general, mil gracias. Aquí su servidora, katiaman.com, soy consultora de negocios y de marketing digital. Estoy a las órdenes para lo que quieran, cualquier cosa me pueden encontrar en mi página web o ahí está el correo electrónico y también mi celular, que estoy siempre a las órdenes. cualquier novedad que tenga al respecto. Entonces, bueno, hasta aquí teníamos 45 minutos de la charla.